Esta grabando eh, se va a estar escuchando el audio Así que no vayan a salir con una barbajanidad Saludos, saludos Los chiquitos no llegan al invierno Si, 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 si Mira, pero espérate, esto es lo mejor de todos Ajá Estamos preparando Ajá, trae mayones Que paso, de aquí para el valet Estamos preparándonos para un jueguito Una misióncito, una misióncita que vamos a jugar ahí Saludos, raza, venganse a Campo Gotshot Vietcom, todavía alcanzan Están jugando otras personas Va saliendo Va saliendo un enemigo, va saliendo un enemigo ahí No mames, ahí estaban todos ya marcados Los marcados, no se quebraron Jeje